Aún hay resistencia de algunos padres de familia para que se lleve a cabo el operativo Mochila Segura en Durango. Sin embargo, Miguel Ángel Villanueva, presidente de Padres de Familia, exhorta a quienes corresponda para que no se nieguen, que acepten que dicha acción se ponga en práctica por el bien de nuestros hijos y la salvación de los compañeros. Bien, todavía hay la resistencia de algunos papás que yo los invito a que no se resistan a un programa que es la salvación del hijo, pero también la salvación de muchos más compañeros, porque finalmente... Dice que el solo hecho de que un estudiante lleve un arma de fuego o punzocortante a la escuela pone de nervios a toda la comunidad y de alguna manera el tema no se puede corregir a tiempo. Todos tenemos que participar y dar la autorización para revisarla y vaciarla. El hecho de que un alumno pueda llevar un arma, pueda llevar un medicamento, esto hace que toda la comunidad se ponga de nervios y de alguna manera no se pueda corregir el tema. Aquí todos tenemos que participar y tenemos que dar la autorización. Asegura que en muchas ocasiones nos escudamos con los derechos humanos. Sin embargo, estos son no solo para el que la lleva, sino también para el que no. Los derechos son para todos. Desafortunadamente, desconocemos por qué algunos padres se resisten o se oponen a que Mochila Segura se pueda poner en práctica. No sabemos qué pasa en cada uno de los hogares. Todo el mundo decimos los derechos humanos, pero los derechos humanos son para el que la lleva, pero también para el que no la lleva. Ahí se tiene que decir que existen para todos. Y esas resistencias definitivamente las desconocemos, porque finalmente no sabemos qué pasa en cada hogar y que se tiene que corregir. Con imágenes y edición de José Quiroga, le reporta para Noticieros Garza Limón, Víctor Salas.